Bueno, gracias por estar aquí, estoy con nuestro secretario de organización del partido andalucista aquí en Málaga, Antonio, y hemos venido aquí lo que se llamaría las ingles de Málaga, el trastero de Málaga, a muy pocos pasos de la Merced, donde los turistas disfrutan de esa plaza estupenda, pero olvidamos lugares tan... en toda Málaga tenemos calles y lugares que todavía están esperando el sueño de los justos, están esperando que se ocupen de ellos. Concretamente son esas postales que no se promocionan, pero que hacen que una ciudad también represente un lado negativo y sobre todo cuando para nuestra industria, que es el turismo, no le concedemos todos los beneficios que tiene que tener esa industria. La industria del turismo no es solamente hacer folletos, no solamente hacer pasearse por las ferias internacionales, hay que crear un entorno que sea agradable, no solamente para los turistas evidentemente, sino desde el partido andalucista pensamos que los ciudadanos al vivir en entornos cuidados y restaurados, pues viven más felices. La rehabilitación, la Junta de Andalucía tiene muchísimos millones actualmente que da para rehabilitación, pero siempre los da para ciertos municipios. Málaga es la capital económica de Andalucía y merece más cuidado. Mirad, si veis aquí, se pone por parte del ayuntamiento un cartel donde dice que la rehabilitación será terminada en octubre de 2008. Estamos en 2014. Esto es lo habitual por parte del alcalde de Málaga, que va, pone una piedra o pone un cartel, inaugura, foto, vuelve cinco años más tarde y te encuentras la misma estampa, la misma postal. O sea, degradado, sucio e incluso con problemas de seguridad. Os doy otro ejemplo. Si os vais a ver la casa de ese ilustre malagueño, político, gran político como Cánovas del Castillo, os la encontraréis en ruinas y apuntalada la fachada. ¿No hay presupuesto para rehabilitar esos lugares emblemáticos de Málaga? Y si hay presupuesto para que senadores como Juanma Moreno ganen 104.000 euros. No es que quieran hacer una revolución los ciudadanos. Quieren tener justicia en lo que hacen. Quieren tener absolutamente conocimiento a qué va destinado el dinero que ellos pagan el impuesto. Esto se podría decir en muchas zonas si ahí tenéis otro solar y en otro lado tenéis otros solares destruidos, que ni los propietarios lo conserva. Esto parece más bien Malagaistán. Yo recuerdo o Afganistán o todos los países que ahora mismo están en guerra. Yo recuerdo que siendo, estando yo en un periódico hace ya muchísimos años, diario Málaga, el polígono de Santa Bárbara, hicimos una foto que fue portada y era esto no es Colombia, esto no es Sudamérica, esto es Málaga. Pues lo mismo os digo, después desapareció y hoy hay un polígono industrial muy bien hecho. Pero estas denuncias, estas fotodenuncias de Málaga son importantísimas. No se puede gastar simplemente el dinero en las calles emblemáticas donde pasan los cruceristas, donde pasan las procesiones, los pasos y luego se olvide donde vive la gente el día a día, donde viven niños y donde puede haber peligros como este. Yo fui alcalde y una de las cosas que más me preocupaba era la seguridad de la gente y esto es una cosa insegura, mirad cómo nos encontramos. No se invierte en calles como la de Tomás de Cozar, en el Barrio del Elegido, en la calle Cobertizo de Conde y tampoco en la calle Esperanza o en la calle Coto de Doñana. Este alcalde está en urbanismo desde hace mucho tiempo, además de ese alcalde era concejal de urbanismo. Se cargó 207 edificios históricos, 207 edificios históricos. De hecho, si os dais cuenta, vamos por algunas calles y de pronto nos encontramos unos edificios que no sabemos lo que significan y por qué están. Desde el Partido Andalucista nos duele que capitales tan importantes o cualquier pueblecito de Andalucía tenga que sufrir este destrozo por falta de atención y de autoridad de los que los ciudadanos le encargan, pues le encargan que se ocupen, le encargan su custodia. Eso es lo que le pasa a Paco de la Torre, que yo creo que se le ha ido la pinza y empezó a destruir, a hacer otro tipo de Málaga y no pensó en lo que tenía que conservar. El futuro de esta ciudad para el Partido Andalucista pasa por la rehabilitación y la sostenibilidad. No podemos hacer una ciudad, ir construyendo, la construcción se acabó en Málaga y ahora vamos a tener que vivir de esa restauración y de hacer una Málaga cómoda, agradable, donde no tengamos que escondernos y llevar al turista por otras calles diciendo, cuidado que por esa calle no se puede pasar porque está medio en ruinas. El Partido Socialista tendría que hacer la misma historia, tendría que pensar y exigir, sobre todo que está en el gobierno de la Junta de Andalucía y tendría que poner leyes que defendieran y que obligaran a los municipios a preservar lo que tenemos. Que eso no lo volveremos a ver. Si esto se destruye, hay ciudadanos que acaban de pasar y decir, eso lo que habría que hacer era tirarlo y hacer un parking. Daros cuenta. Al final, este patrimonio que hoy tenemos, si no, cada día no le damos esa piqueta y le decimos, hay que restaurar, hay que restaurar, no encontraremos con un grave problema. Se trata de conservar el pasado, pero no simplemente por nostalgia. Se trata de conservar el pasado para tener un futuro mejor. Si no se aprende del pasado y no se conserva el pasado, el futuro será, pues como los vemos en esas películas que ven mucho los chavales, de todo ruinas, todo negro. No sé, yo esas películas no las veo, pero cuando veo pasar me parece que es lo que estamos haciendo. Deciros que en el plan de rehabilitación se redujo a los 62 millones por parte de la Junta de Andalucía. En 2010, este presupuesto se redujo a 62 millones y este año la partida de rehabilitación de reformas se ha quedado en 150 millones. De los 16 millones, son cifras que hay que tener en cuenta, 16 millones de euros que había de ayuda. En 2007, hoy nos hemos quedado en 2 millones de euros por parte del ayuntamiento, 2 millones de euros, de los cuales 700.000 están destinados al centro histórico, nada más. Invertir en turismo, sí, pero invertir en en cosas concretas. No nos valen ya esos viajes en hoteles 5 estrellas, a ver el Málaga, a Atenas, yo estaba con el alcalde, en hoteles 5 estrellas y yo ya le dije al alcalde, alcalde, quédate más en la ciudad, visítala más e intenta conseguir que la ciudad esté mejor. Y nada más, vamos a seguir con nuestras fotos denuncias. Sé que no son grandes proyectos el estar delante de estas joyas que poco a poco irán desapareciendo, pero es importante que los ciudadanos se movilicen para preservar Málaga. Muchas gracias.